No, es que escucho como el reverb, ya sabes. No, es el tequila, amigo, es el tequila. ¡Vamos! ¡Me pasa bala! ¡Me encanta! Felicidades por siempre tener una sonrisa a los cinco. ¡Qué número tan cabrón! Muy duro. Tenemos una gran banda, la verdad. Tenemos un gran equipo, yo por eso estoy feliz. Tengo grandes invitados siempre como ustedes. Y ya te vi, mi querido Mario Bautista. Dímelo. Me dijo la licenciada que andabas ahí de coqueto. ¿Estás ahorita soltero? Sí, 100%, papi. Enfocado en la familia, en el trabajo, en los amigos. Como que lo descuidé muchos años y la cuarentena me sirvió como de reflexión ahí. Suena como la voz de aquí, ¿no? Está cabrón. No, es que escucho como el reverb, ya sabes. No, es el tequila, amigo, es el tequila. Y que la rumba siga. Y que la rumba siga. Papi, pero de verdad, sí, sí. Ya ni me acuerdo de qué estaba hablando, si es el tequila. ¡Guau, qué banda, cabrón! Güey, yo necesito eso en mi vida. O sea, ahorita me pasan su teléfono. Es tuya. ¿Pero qué? ¿El saco o el borracho? No, tengo un saco, o sea, todos, todos quieres. O sea, güey, mamen, he hecho un chiste así en la sala de mi casa de que no, y entonces le dije esto. ¡Hola! Papi, ya. A ver, cuento otro chiste. Cabrón, ¿cómo así? Oye, pero Mario, yo me imagino que tú antes de dedicarte a este tipo de música, empezaste cantando, no sé, de Luis Miguel, o qué es lo que cantabas. Y la primer canción que canté en mi vida fue la de... Perdona si te estoy amando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante tu respiración. Y era muy chiquito, Tim. Me gustó mucho. Le dije, mamá, mamá, me encanta. Enséñame, dame clases de canto, mi mamá. Dicción, pase número uno, ponte el lápiz en la boca. Y yo, sí, ya voy a hablar bien, ya voy a entender la gente. Y por eso también puedo hablar tan rápido, y la gente me puede escuchar porque se entiende, ¿sabes? Y le agradezco a mi mamá hoy en día todas las clases. Llegó un momento de mi vida que llegué como a los 13 años, me cambió la voz y ya dije, no. Mis amigos me decían, no, ya, no, ya, no. Y yo decía, no, entonces no. Y entonces me metí al baile, empecé a bailar hip hop, waves, popping, locking, tooting, todas las derivaciones del hip hop. Y después, a los 17 años, pasa todo esto de las redes sociales y digo, papi, la vida se trata de oportunidades. Esta oportunidad se está presentando, apunta, dispara y en el camino corrige y se dio. Y aquí estamos. Qué increíble. Oye, Jessica, y tú fuiste virreina, no reina, fuiste virreina, señorita de Bogotá. O sea, es doble vez. O sea, fueron dos años consecutivos. Oye, qué nivel. No, 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 virreina porque soy demasiado alta. Entonces, no, te lo juro, no gané por estatura, pero fue una experiencia súper bonita. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué tienes? Yo no tengo nada en contra de la estatura, pero en el concurso para esa época tenía como un límite. A ver, pero tú no eres chaparrita, a ver, párate. Obvio, yo soy re chiqui. A ver, si eres más chaparrita que yo. Pues yo estoy en tacones, acuérdate. A ver. Oye, muy bien, cabrón. ¿Estamos, no? Nos vemos igual, por lo menos. Sí, por ahí, papi, trae tacones y todo. Te lo juro, en el concurso pedían de 1.70 para arriba y yo mido 1.63. Entonces, quedé virreina y me lo dijeron. Pero de igual manera, como que cuando a veces uno pierde, no siempre pierde, sino por el contrario, gana muchas cosas. Y se abrieron muchas puertas y de ahí en adelante empezó una carrera como conductora, posteriormente como actriz. Entonces, igual que vos, nunca he estado pues como, ah, ¿por qué no pasó? Yo creo que toda la vida tiene un para qué, una enseñanza. Dios tiene planes perfectos. Su tiempo es perfecto y pues aquí estoy. Entonces, feliz. Amen. Ustedes no tienen tantos haters como... Sí. ¿También han dicho hate? No, sí. No, entonces... Uf, mucho. No. Yo tengo muchos. No, tú no tienes. Pero son bienvenidos igual a favor a todos ellos. Pues me critican hasta el pelo, que yo digo como que es en serio, pero mi pelo que te he hecho. Pero está muy bonito. Qué te he hecho mal. 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 Oye, si a ti te critican el pelo, como le dirá Mario Bautista. Con este nuevo look, mi amor. A mí lo que me parece más sorprendente es como alguien pierde su tiempo y su energía y pierde segundos de su vida para escribir un comentario que nada que ver. Total. Eso sí me sorprende. Sí. Digo como que creo que el problema lo tienes tú en tu vida y en tu corazón. Y en lugar de estar criticando a los demás, enfócate en ti, en mejorar tu versión, en ser más profesional, en ser más feliz. Pero desgraciadamente hoy en día con las redes sociales, ustedes lo sabrán y tú también, eso se presta. Entonces como que pase porque eso no te define. O sea, un comentario de alguien que no te conoce, no te define. Amén, 100%. 100%. 100%. Conozcámonos otra vez. Y de ahí Crank, adelante. Señores, el seminario. Ah, con Mario. Oiga, no, me da gusto que estén tan jóvenes los tres. Se cantan exitosos en sus áreas, en la actuación, en la música, en la conducción. Les deseo de corazón mil, mil más bendiciones. Y señor, usted todavía no se vaya, usted tiene que cantarnos. A mí es un placer. Esa canción que se agarró los 133 millones de views en YouTube. ¿Te quedan con nosotros? Por favor. ¿Se quedan? Claro. ¡Avenimos! Esto es Two Night. Esto sigue. ¡Aven! 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 ¡Aven!